Los Quiero Rosalía te conocí, en mi pueblo te conseguí En mi esquina te conquisté, cada noche te cantaré El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador de mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador de mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador de mi país Rosalía te conocí, en mi pueblo te conseguí En mi esquina te conquisté, toda la noche te cantaré El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Los quiero Los viejos El Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador